¡Tatuado! Siempre te despiertas con ganas de vomitar Entonces escupes pesadilla o realidad Te levantas con la ruina en tu pecho Otro día te andas a olvidar En la calle, jodando tus pasos Te miras a bajar hacia atrás Te amas tatuado Y tu cabeza arrafada Era de otro A un cabrón que amabas Madre, hay un cabrón que amado En tu cabeza arrafada ¡Tatuado! Espaparte con suerte niño En tu mente que se aguante real Ahora, el vidrio de tus ojos Sabes que nunca volverá a brillar Y cuando caiga la noche, mi hotel es lo que va a quedar El día que ya se ha acabado, tu mañana volverá a comenzar Y ahora has tatuado, tu cabeza rafada Era de otro, la única mujer que amabas Y mi madre, también canto al que amado En tu cabeza rafada, y al más tatuado Y ahora has tatuado, tu cabeza rafada Era de otro, la única mujer que amabas Y mi madre, también canto al que amado En tu cabeza rafada, y al más tatuado Gracias Acuerdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!